bueno y acá estamos con nuestro invitado que es el señor peter highland como andas peter buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la invitación bien peter es actualmente el gerente general de rusticana criadero de semillas y nos acompaña vino directamente llegaste recién desde pergamino como buen hombre de campo exactamente sí un poco buscando dónde estacionar acá en los estudios de milenio en núñez núñez es distinto que pergamino acá es más difícil es más difícil más gente pero bueno fuera broma directamente no a qué hora saliste de pergamino a las 12 y 10 me subí la camioneta para venir para acá muy bien bueno decíamos peter highland gerente general de rusticana siempre nos gusta entender en una línea bueno que es rusticana que se dedican desde cuando están bien la empresa es una empresa familiar acaba de cumplir este año unos 30 años fue fundada por mi padre por sam highland en 1993 somos tercera generación en el mundo de la semilla eduardo morgan fue el fundador de semillas morgan el famoso el que morgan gana en la industria del agro que había un auto de mouras que correa esponsorizado por morgan y la andresina que decía el que morgan gana en la publicidad en la tele era la empresa de la familia nuestra eso pasa a venderse digamos a maiko yendo en 1993 y morgan vendía semillas de maíz sorgo y girasol a los productores a toda persona que tenía campo compraba semillas a morgan era uno de los tres mayores semilleros de argentina abasteciendo semillas de cultivos a los productores mi padre en el 93 funda morgan con una empresa que se dedica exclusivamente a investigación y desarrollo de genética maíz nosotros no vendemos al productor las semillas sino que la licenciamos a semilleros grandes que tienen programa de investigación a agronomías grandes a traders a exportadores y bueno hemos sobrevivido en todo este tiempo y crecido bueno hoy estamos de argentina hacia el mundo bien entonces una empresa de investigación y desarrollo dentro de el agro y dentro del maíz entendí bien exactamente si nuestro foco y el único cultivo que hacemos es investigación y desarrollo en maíz bien y con toda esta historia que acá nos compartiste y digamos trayectoria personal y familiar en la agroindustria trabajar hoy en el campo cuáles son un poco las características por dónde pasa cómo es la dinámica de justamente del hombre o mujer de campo hoy en términos de trabajo mira a pesar de que hemos cualquiera de la ciudad el hombre de a pie o el vecino de a pie de acá de nuñez cerquita crea el campo argentino está muy tecnificado más son nos vienen a visitar de áfrica de otros países digamos de asia de europa del este no necesitar no son las expo agro la agro activa o las sociedades rurales somos un país que siempre fue de punta de punta de lanza de investigación de desarrollo tenés empresas como como bioseres como don mario que exportan genética de soja el mundo bioseres que es uno uno de los que ha patentado y registrado eventos transgénicos digamos en trigo y en soja en el mundo la siembra directa es un invento argentino máquinas que se han desarrollado para mejor rinde por hectárea o mejor siembra por hectárea en argentina han salido de argentina de distintos pueblos de santa fe de córdoba de la provincia de buenos aires entonces cuando tenés ese panorama esa información vos te das cuenta que argentina ha crecido un montón y se ha tecnificado mucho y toda esa tecnificación está puesto bien en el agro entonces vos dirías trabajar en el agro en argentina es trabajar en no te digo primera es copa de libertadores y un sector tecnificado yo te diría que si es la primera es la champions la champions y es la UEFA y es lo que quieras si querés la MLS de messi hoy claro perfecto bien y ahora vos dijiste una familia vinculada al agro de todas formas vos naciste en capital o sea y hoy estás trabajando decíamos venís del pergamino que encontrás como atractivo de trabajar no decimos las cosas que a vos te dicen che porque aparte pasaste por otras industrias eso lo vamos a ver después que está bueno de trabajar en el campo que te da a nivel el laboral mira dentro del rubro agro tenés cada sub nicho que tenés es una industria para ser claro vos te entras a ganadería y te podés ir a a ver ponedoras de huevos a los que crían digamos pollos te podés ir a cerdos al que hace genética de cerdos solamente semen para que haya más madres de cerdos a los criadores de madres de cerdos te vas a la parte de maíz tenés los que hacen producción en escala empresas como Cresuda, Deco que hacen farming en escala tenés el productor rural que tiene 150 hectáreas 80 y que las explota con un nivel de eficiencia que sigue su familia entera por ahí vive esas 80 a 150 hectáreas entonces hoy te sorprende porque no es un tema de escala nosotros hemos conocido particularmente vecinos que con 300 hectáreas manejan y administran un campo y viven muy bien ahora lo que pasa que están todo el día 24 horas arriba de sus 300 hectáreas o de sus 150 y tenés más lejos San Pedro los que se reconfirmaron o reconvirtieron digamos se fueron de la producción de cítricos y pasaron de repente a hacer camote o batata o cultivos nuevos o están buscando intensivos chiquitos como el kale para abastecer ahora a restaurantes en Buenos Aires hay transformación continua y lo bueno es que el productor argentino es inquieto para ser y no se cierra un cultivo nada es que ya hago soja trigo maíz y me quedo con eso bueno eso será también parte de la avena argentina de buscarle la vuelta y bueno por la situación que vimos las crisis las oportunidades no se queda quieto pero entonces diríamos bueno el campo mucha oportunidad pero hay que trabajar estar ahí no tal vez una oficina uno se va al pie del cañón si se pide el cañón si cargas hacienda cargas el sábado a la mañana o el domingo si está lloviendo y tenés que cosechar cosechaste el domingo no importa que no es un horario de oficina de luz a viernes de 8 a 5 si vos tenés tan bueno para cosechar cosechaste hasta las 11 de la noche y si no cayó rocío seguís cosechando claro bueno estamos hablando con peter javilan gerente general de rusticana obviamente en la agroindustria generalizando porque como decía vos estoy haciendo una gran bolsa pero bueno le ha llegado también la tecnología digamos ustedes una muestra de ello la digitalización y ahí han surgido las agtech o las agritech como quieras llamarlo peter qué oportunidades tiene argentina ahí hoy con el desarrollo de la tecnología y estas acte en el campo mira está bonita tu pregunta y en realidad si tomas todas las herramientas que se disparan o generan en el ecosistema en el medio ambiente de agtech en argentina que es enorme cada vez hay más startups y más herramientas de hardware o de software para desarrollar nuevos productos o más eficiencia digamos en como producción o como generación de semilla yo te voy a tomar el caso de nuestra empresa digamos nosotros somos una empresa que hacemos investigación desarrollo de genética de maíz genética convencional digamos lo que era mejoramiento genético convencional de maíz por lo cual sobrevimos en el tiempo siendo una empresa no transgénica nos hicimos muy sólidos en estos 30 años y hasta terminamos siendo proveedores de la cerveciera más grande de argentina la empresa de cereales de desayuno más grande de europa que tiene un tigre en su caja de cereales ya sabemos cuál es muy bien y abastecemos a la polenta que comen todos los argentinos de arroyito córdoba abastecemos con nuestra genética de industria de alimentos ahora todo eso costaba mucho más hacer el mejoramiento hoy tenés lo que se llama new techniques o herramientas de mejoramiento genético que te dan el resultado más rápido para procesar datos de cosecha de rinde de enfermedades y todas estas actes que generan software o hardware de herramientas que antes las tenían solamente monsanto singenta y corteva hoy son accesibles porque se democratizó la tecnología y como empresa vos puedes acceder a esto gracias a todas estas startups y actes que te dan muchas incluso necesitan de pymes como nosotros para poner a punto su tecnología y poder después salir a buscar inversores para ver dónde podemos ofrecer el negocio a nivel mundial desde argentina bien y en esa línea también una una un agregado que tiene que ver con esta posibilidad que tienen este tipo de empresas que decimos las actec compañías de tecnología aplicada a productos o servicios de la agroindustria hacia afuera porque ustedes de vuelta como ejemplo pero hay un montón otras no solamente tienen operación en argentina sino tiene en otros países ustedes dónde están ahora donde tienen proyectos mira nosotros hace unos siete años tomamos la decisión fuerte de salir de argentina hacia el mundo y este es un negocio donde vos tenés que probar dos tres años en tus híbridos de maíz tu semilla comercial y donde tus licenciatarios son los agricultores en otros países validan que tu semilla tenga rinde resistencia enfermedades y todo por lo cual es un proceso de que vas a un país visitas conoces una persona le manda semilla la exporta la prueba un año dos tres años recién al cuarto quinto empiezan a hacer clientes tuyos hoy estamos en eeuu estamos en brasil desembarcando digamos después de unos siete años de testing en eeuu y en brasil estamos también entrando en costa del marfil en kenia en angola donde hay mucha migración de argentinos en áfrica central y subsahariana que nos abren las puertas también para exportar allá bien y peter y cómo es ese proceso a nivel trabajo digo irse a otro país en este caso una empresa del agro es fácil es es indispensable como lo definirías está buena tu pregunta estando en argentina a veces muchas cosas es cuesta arriba digamos la burocracia los papeles los certificados exportar te piden los checks que necesitas llenar obtener y esas cosas a veces complican un poquito digamos de que no está todo tan aceitado como debería ser podríamos exportar mucho más y más rápido pero estamos el argentino para ser buscador y eso hace que uno sea flexible y trate buscarle la vuelta para seguir exportando y sorteando las trabas burocráticas que tenemos en el país bien dirías entonces para resumir esta primera parte que campo tecnología argentina por ahí puede tener una una rampa hacia el futuro no totalmente tenemos un montón de cosas más tenés si querés un una empresa insignia para para mostrar es que ya es conocida es gdm grupo dormario que de chacabuco salió de argentinas y el mundo hoy el 80 por ciento de la semilla de soja que se siembra en brasil es de ellos la verdad es un orgullo para como se como el rubro semillero de argentina también exportamos sorbo de argentina al mundo o sea este desarrollo que se hacen acá trigo argentino tenés dos familias como que tiene más de 100 años que están digamos haciendo un mejoramiento genético de trigo para la argentina también para nuestra zona y exportan entonces es súper importante que hay un hay un tenemos con que con que darle sí con que abastecer y te podré decir que no sólo no decirme la banco como tipo argentino sino que tenemos mucha habilidad bien vamos mollano a hacer un pequeño corte va a escuchar un poco de música y después vamos a seguir en la tarde de milenium hablando sobre la agroindustria y con esta música de fondo que nos lleva al campo no nos lleva a la agroindustria semillas del corazón y león gieco no no soy muy muy conocedor de león gieco pero bueno semillas porque estamos no no soy muy conocidos estamos con peter highland que es gerente general de rusticana criadero de semillas y ahí está un poco la conexión bueno peter dijiste una empresa familiar dijimos y con mucha trayectoria en el agro y vos te sumaste después pero queremos ir un poquito para atrás y entender te acordás de tu primer trabajo sí te tenés que acordar me acuerdo de mi primer trabajo bien más allá lejos de hace tiempo cuántos años tenías mi primer trabajo los 18 años 18 años bien tu primer jefe te acordás el nombre tenía jefe tenía jefe era familiar o no era familiar no era familiar perfecto cómo era el nombre de jefe adrián sobral y patricio andolfo mira lo que te queremos en una línea que hace trabajo cortito camarógrafo camarógrafo estamos hablando del campo camarógrafo la cámara la cámara mira bueno pero mira lo que te voy a preguntar porque hoy estás en una empresa de investigación y desarrollo de semillas pero ese primer trabajo con 18 años de camarógrafo seguramente te enseñó algo cuánto tiempo estuviste más o menos dos años dos años un montón así que en esos dos años seguramente aprendiste algo que es lo que tenemos que preguntar que aprendiste en ese trabajo de camarógrafo qué te sirvió incorporaste lo hiciste tuyo y hoy lo aplicas en tu rol hoy como gerente general de un equipo de cuántas personas más o menos tenemos cuatro bueno bien a ver una frase que me encantó es las excusas no se filman porque la camarógrafo a ver cuando algo sale mal hay que buscar la solución para que las cosas salgan bien claro una frase interesante de donde la pueda ver más cuando uno tiene que llenar minutos después en la televisión o lo que sea entonces traeme el producto final bien y eso vos hoy como responsable de gestionar un equipo de una empresa o sea cuando alguien viene con una excusa digamos cómo se cómo se sigue cómo cómo se escucha se la resuelve a ver vos podés tener errores y fracasos y como nosotros somos una empresa de investigación vos no podés digamos sancionar al que investigó quiso investigar y probar algo y le fue mal si no estaría haciendo que nadie en tu empresa pruebe y se equivoque digamos como empresa de I más D la investigación y desarrollo bonita es que la gente se equivoque pruebe siga probando investigue hasta a veces se exceden en los presupuestos de investigación y de repente descubren algo que te sirve como negocio claro pero está bueno el ejemplo de equivocate pero dame dame por lo menos contame que hiciste para solucionar el error bien estamos hablando con peter highland un par de cortitas peter porque no nos queda tanto tiempo ya viene el vuelo de regreso hablaste de tu empresa actual rusticana una empresa familiar muchas generaciones también trabajaste nos contaba recién en otros en otros tipos de organizaciones que seguramente no eran familiares o sí pero eran de otro lugar qué característica principal encontrás en una empresa familiar a nivel trabajo estilo forma situaciones que no encontrás en otra a nivel empleados o los los gerentes de las que tenemos tenemos un gerente de investigación una gerente financiero un gerente de producción de semillas un gerente comercial si vos me preguntás es que tienen mucha más libertad que trabajando en una multinacional y el diálogo y la velocidad con la cual si tienen una duda y se llega a la respuesta es muy veloz la capacidad de reacción de una oferta de mercado una oferta de negocio donde podamos nosotros crecer y ocupar ese nicho o ese segmento de mercado una multinacional puede tardar entre ocho meses y un año en analizar el caso y nosotros en tres semanas podemos analizar el caso y ahí está la oportunidad de ustedes ahí está la oportunidad y nosotros antiguamente comíamos las migas que tiraban las multinacionales y hoy por fusiones adquisiciones y todo más que migas están tirando rodajas de pan gigantes bueno mejor oportunidad para ustedes otra cortita peter vos ya tenés una trayectoria estás casado no tenés tenés hijos pero vos sabés que uno de los temas que siempre está latiendo en Argentina es esto de trabajar en otro país sobre todo los jóvenes que a veces dicen acá no hay oportunidades vos recién hablabas bueno la tremenda oportunidad que hay en el campo hay que irse del país o no es una opción válida seguramente vos te pasan grupos de amigos que tienen hijos o no acá no como cuál sería tu reflexión irse no es fácil siempre es duro irse más si tenés vínculos familiares de amigos si te gusta tu vida en Argentina de juntarte a comer un asado un partidito de fútbol esas cosas si probablemente sos ingeniero grónomo y te fuiste a Brasil vas a encontrar unas cosas que sean similares y otras cosas que van a ser diferentes si te fuiste a Estados Unidos y fuiste a trabajar al Corn Belt Americano a Illinois Indiana, a los estados fuertes maiceros seguramente el idioma sea uno de los tantos problemas y diferencias culturales que tengas si te vas a África como estamos exportando mucho ingeniero grónomo y África te diré que va a ser mucha mayor la diferencia cultural y todo generalmente la gente que viaja va contenta por un tiempo y después se terminan extrañando y vuelven sobre todo más los de ruro agro que son más adquerenciados al interior bien y la última Peter Highland te agradecemos te volvés hoy a Pergamino o mañana? me vuelvo mañana siempre se aprovecha la noche en Buenos Aires que la generó Humanos con Recursos que acá lo invitamos entonces recomendaciones finales Peter para aquellos que se quieren sumar lo veíamos al principio muchos oyentes dónde están las oportunidades de trabajo agroindustria, digitalización, las agrotec, las agtec para aquellos que se quieren sumar qué tienen que hacer, cómo tienen que prepararse qué tienen que mirar, por qué hay que sumarse yo creo que lo primero es bueno, la carrera de que estén estudiando en la universidad términenla, si es un terciario, términenlo hagan sus experiencias en trabajos roten en los trabajos cada dos, tres años está bueno ver otras empresas también si encontrás una empresa buena, también quedate si estás contento, quedate a veces das el paso y saltas de empresa y no era tan buena como la que estabas idiomas es clave hoy el mundo tecnología, agtec, tecnología, investigación biólogos, moleculares, biólogos, ingenieros, agrónomos veterinarios todos necesitan hablar inglés Argentina necesita exportar al mundo y para eso necesitamos inglés inglés fluido, escrito también oral, hablado, escrito, todo punto y después no se cierren si hoy estás en un rubro veterinario y podés hacer una experiencia en rubro grano saltá la tranquera y pasate del otro lado y probá qué es y para mucha gente del interior que conoce que vive el interior hay mucha gente de Capital y Gran Buenos Aires que hay muchas oportunidades para ir a trabajar ingenieros industriales, administradores de empresas no solo el agrónomo está diciendo te diré que al revés en el agro necesita mucha gente destruida que venga de ciudades grandes con otra cultura para implementar métricas estudios con más focos si querés, no estoy diciendo que no están esas capacidades del interior pero está bueno ir a vivir el interior la vida es más tranquila es más económica siempre que en Capital y hay muy buena calidad de vida en el interior te iba a terminar preguntando si vos que naciste en Capital, Capital o Pergamino pues ya me lo respondiste con esto acá yo no vuelvo a hacer lo posible no es que si nunca digas nunca pero la verdad que en el interior siempre estuve muy feliz no vuelves más, volvió solo para acompañarnos acá en Humanos con Recursos así que de vuelta, Peter Highland, muchas gracias muchas gracias por la invitación un placer como siempre escucharlos y ojalá sigan invitando gente del agro así todos aprendemos de ustedes un poco sí señor, así será bueno, de vuelta gracias por la visita y nosotros Moyano hasta aquí llegamos en el día de hoy nos volvemos a encontrar la semana que viene y ahora nos quedamos un ratito en el vuelo de regreso chao